Hospitalizado de emergencia. El actor Ignacio López Tarso es internado. Distintos medios de comunicación mexicanos dieron a conocer la noticia este lunes de que el actor legendario Ignacio López Tarso habría sido trasladado de emergencia al hospital por problemas de salud y ante la edad del Istrión consideraron pertinente atender ciertos males que se le fueron detectados. ¿Pero está grave? Fue en la cuenta de N+, donde se informó lo ocurrido con el actor de 98 años que siempre se ha mantenido bastante fuerte y sobre todo activo en el mundo de la actuación pues recientemente se encuentra trabajando como parte del elenco de la nueva temporada del programa de comedia de Televisa, Vecinos. Hasta el momento se sabe que Ignacio López Tarso tuvo complicaciones propias de su edad, pues a sus 98 años de edad tiene que tener extremo cuidado con cambios de clima y todo lo relacionado con su alimentación y fueron precisamente estos dos aspectos los que según reportes, ocasionaron un declive en el actor. Actualmente se sabe que el Istrión está hospitalizado en el área de terapia intermedia. Desde el pasado viernes 3 de marzo en la noche tuvo que ser internado pues se le detectaron dos males, neumonía y oclusión intestinal por lo que tuvo que ser supervisado por personal médico y deberá quedarse unos días. Las afecciones que enfrenta Ignacio López Tarso son de cuidado sobre todo la neumonía, por lo que permanecerá en observación por varios días y fue la colaboradora y asistente del actor. En cuanto a la gravedad que pudiera tener Ignacio López Tarso, la vocera y asistente del actor expresó, está bien tratado, va evolucionando adecuadamente como lo dijeron los doctores. No está grave y eso para todos es algo muy bueno. Los doctores por la edad lo tienen en terapia intermedia, explicó. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!